Tener un jugador sin conocer, dice, mide 2.10, pesa 110 kilos. Y tengo otro jugador, mide 2.02 y pesa 98 kilos. A mí no me interesa tanto el kilo ni la estatura, lo que me interesa es que entienda el juego. Porque a la larga, con jugadores que entiendan el juego y que tengan el espíritu de crecimiento y sean entrenables, va a llegar más lejos y va a poder hacer mucho más cosas y va a poder desarrollar mucho más cosas. Si entiende o no entiende. Entonces decía, capillo o no capillo. Entonces decía, no, este cueste, cueste, el otro, eh, cueste. Eh, Giorgio. Me ofreciaba otra gente, llamaba a mi agente, eh, Giorgio, cueste, jugador y cosas capitas. Ah, pero capillo, capito o no hay capito, capillo o no capillo. Entonces, tomaba en relación al que entendía. Tres centímetros menos, no cambia nada. Ahora, un IQ alto en el juego, un entendimiento mejor, cambia mucho.